¿Cómo le están pasando en este día especial, celebrando el Día de Reyes? ¿Cómo están niños? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Se sienten felices con los regalos que le trajo Santa Claus aquí a la opción de las 12? ¡Bien! ¿Aquí a nadie? ¿Qué es lo que dice Santa? ¡El caramba! Saludos le mandó Javier Ortiz. Bueno señores, seguimos con la programación y ya que tenemos. Claro que sí, a mis chiquitines que les gusta la magia. Yo quiero una muñeca. ¿Quieren ser? ¡Qué chiste hizo Santa! ¡Santa! A estos niños que les gustan la magia y a esas personas que están disfrutando de este programa súper especial, tenemos aquí al Mago Cachucha. ¡El Mago Chocolate en la opción de las 12! ¡El Mago Chocolate! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Hola Santa! ¿Cómo estás? Siempre te han mirado. ¡Una bolla de niño fuerte! ¡Así me gusta! Hola, ¿cómo están? Yo soy el Mago Chocolate, mucho gusto. Él es el payaso, payasón. ¡Ok! Pero esa va, es de nosotros. No, mentira, mentira. Es del año 1954. Estoy aquí. Así es que tírame la música, maestro. Aquí mi compañero, el Capitán América, medio plotado, pero no importa. Así está bien, ok, ok. Atento aquí, por favor. Atento. Veo que el Capitán América se ha puesto un tratamiento y se le ha caído el cabello. Por eso yo voy a ver qué yo puedo hacer con estos dos papelitos. Me dice Pacho, ¿cómo es? Yo no hago magia. No, yo no hago magia. Solamente, mira, aquí me busqué suave, dos papelitos. Unos negro y el otro azul. Yo voy a hacer así. Voy a poner el negro aquí de este lado y voy a poner el azul atrás y voy a hacer así. ¡Sóbela, sóbela, sóbela! ¡Uh! ¡Ajá! ¿Estás viendo? Voy a romperlo también. ¡Wow! No se me asusten, señores, no se me asusten. No se me asusten. Voy a seguir rompiendo. ¡Oh, pero ven acá, caramba! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Oh, pero ven acá! ¡Oh, pero ven acá! ¿Qué es esto? Ahora cógelo. Apriétalo para que digan que somos nosotros. ¡Dámelo, dámelo! Yo no sé qué fue lo que hice. Yo no sé qué fue lo que hice, pero yo sé que está cayendo pedazos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Está bien, está bien! Lo que pasa es que hay que abrirlo bien, ¿entiendes? ¡Oh! 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 Todavía, todavía, todavía. ¿Qué es eso? ¡Wow! Necesitaba un sombrerito al Capitán América. Atento aquí, los niños, por favor. Atento aquí, atiende aquí, por favor. Yo quiero que tú me ayuden, por favor. Observa aquí. Decimos que aquí hay un sobre, ¿verdad? Silencio. No me pongas a ver. Sí, niño, por favor. Este sobre es el sobre de la pregunta. ¿Qué es eso? ¿Un signo de qué? De inter... De pregunta. ¿Eres un mismo? Ok. Interrogación. Interrogación. Así está bien, ok. Atento aquí, atento aquí. Los padres quieren a su hijo con él. Corazón. ¿Cómo? ¿Con el qué? Con el corazón. Eso significa que desde aquí decimos un corazón. Vamos a cerrar aquí normal, aquí, ahí. Y lo que se pone en la cabeza, ¿cómo se llama? Sombrero. No hay otra cosa que yo me llamo. Una cachucha. Ah, ok, ok, ok. Una cachucha, exactamente. Se la puede poner. Se la puede poner. Agárreme aquí ahora. ¡Guau! Atento aquí, atento aquí, porque el tiempo es oro. Agárreme, payaso. Quiero que vean todo esto, por favor. No se me asusten. Los niños, pon, pon, pon la mano, agárrenla ahí normal. Todo bien, ¿verdad? Está vacía. Está vacía. Ahora, agárreme aquí. Espere, ¿qué usted ve ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Nada. Nada, nada, nada. La cámara, la cámara, la cámara. Ok, veo que no vemos nada. Payaso, atento aquí. Vamos a tirar el polvo. El polvo mágico. Ven acá, ven acá, ven acá. El polvo de Orinoki. El polvo de Orinoki. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Ve jalando, payaso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso para el Mago Chocolate! Todavía, todavía. Vamos a ver. ¿Qué hay? ¿No vemos? ¡Nada! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, payaso. Ahora, vamos a jalar aquí. ¡Oh! ¡Qué culo! ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esto es increíble! La pizarra, por favor, para finalizar. ¡Uno más, uno más! ¡Más! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Eso! ¿Quieren más? ¿Quieren más, niños? ¡Uno! 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 ¿Qué usted quiere? ¡Otro! ¡Ah! ¡Atento aquí, por favor! ¡Sácame una tiza de esa, por favor! ¡Ahí está! ¡Atento aquí, por favor! ¡Atento, sin miedo, por favor! ¡Atento aquí! ¡Agárrenme ahí, Capitán América! Los niños están viendo, ¿están viendo esto? Voy a sumar. ¿Ustedes saben sumar? Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Un cinco! ¡Un qué? ¡Un cinco! ¡Ok! ¡Cinco más! ¡Cinco más ocho! ¡Ocho! ¡No! ¡Cinco más ocho es igual! ¡No lo voy a poner! ¡No lo voy a poner! ¡Atento aquí! ¡Cinco más ocho! ¡Trece! ¡Es trece! ¡Pues vamos a ver! ¡Agárrenme ahí, niño! ¡Agárrenme ahí! ¡La tiza, la tiza! ¡Dice ella que cinco más ocho es igual a trece! ¿Quién dijo eso? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y trece es! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Pues tú estás enrañando la niña! ¡Están soplando ahí! ¡Vamos a ver! ¡Cinco más ocho es igual a Telecentro! ¡A trece! ¡Guau! ¡Fuente el aplauso para el mago chocolate! ¿Quieren seguir disfrutando de la magia? ¡Sí! ¡Ya para la magia ya! ¡Ya no hay más magia ya no! ¡Ya no hay más magia no! ¡Se acabaron! ¡Ok, ok! Bueno, sigan disfrutando con el contenido del día de hoy en este súper programa especial dedicado a los niños en entrega de reyes. Tres culebras, una más chiquita, una más mediana y otra más grandota. Esa chiquita se le sube a papá arriba, mamá se le sube a mami también y hacen así y dicen ¡guau! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Se convirtieron las tres del mismo tamaño! ¡Increíble! ¡Oh! ¡La tres del mismo tamaño! ¡Ahora vamos a ver esto! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí volvieron de nuevo! ¡Ah, niña! ¡De nuevo chiquita! ¡Grande! ¡Y mediana! ¡Aplausos! ¡El fuerte aplauso para el mago chocolate! ¡Claro! ¡Y siguen disfrutando de la Universidad del Humor! ¡La opción de las doce! ¡Y! Con mi burrito sabanero voy camina de Belén ¡Sí, me ven!